Es analista de la Universidad de Finesterrae. Doctora Vanessa, ¿cuál es su balance del fin de sexenio, pero sobre todo los retos que se presentan a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum? Adelante, por favor, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas noches para ti, todos y todos los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, yo creo que el primer gran reto al que se enfrentará la nueva presidenta es a demostrar que tiene una personalidad propia, que tiene una línea programática con un sello personal individual y que si bien su campaña se basó en la continuidad de la 4T y de aquello que inició como una transformación el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, se le cuestiona mucho si es solamente continuidad o si realmente es que quien gobernará es el presidente López Obrador. Así que ese sello propio creo que es lo primero que nos tiene que demostrar. Y bueno, al ser la primera presidenta mujer, lo cual ha sido motivo de celebración en todo el mundo y lo debe de ser para los mexicanos y mexicanas, porque recordemos que no solamente ella fue candidata, sino también otra mujer, Xochitl Galvez, lo cual indica una transformación social importante en México, en donde la mayoría de los mexicanos votaron por alguna de estas dos mujeres para gobernar el país. Sin embargo, Claudia, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, no tiene un pasado muy cercano al feminismo. Las medidas tomadas en la Ciudad de México la desvincularon fuertemente de una perspectiva de género, de una forma de gobernar basada en esta perspectiva. Y creo que ahora como mujer va a ser uno de los grandes retos volver a empatizar con las causas de las mujeres, hacer políticas con perspectiva de género y fortalecer el crecimiento en materia de equidad, que a México le falta mucho. Y también, y vinculado a este tema, el tema seguridad, ¿no? Feminicidios, homicidios, desaparecidos, que es lo que creo que es el gran problema que ha tenido el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, este crecimiento histórico en asesinatos, y que la nueva presidenta tendrá que responder. Es una cuestión importante, urgente y dramática que se presenta en nuestro país. Y más ahora que, bueno, ha habido una serie de reformas que impactan directamente a la seguridad y que fueron organizadas y aprobadas de alguna manera por el Poder Legislativo con el que gobernará Claudia Sheinbaum. Y hablo de la reforma al Poder Judicial y hablo también de este pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, que son dos temas que directamente tendrán un impacto, una influencia en los temas de la percepción de la seguridad y de la impartición de la justicia, no solamente en nuestro país, sino que han sido reformas que han llamado muchísimo la atención en el exterior. Y bueno, por señalar algunos de los retos más, pues la política exterior. Tenemos un verdadero desastre en política exterior, tenemos el problema con Ecuador, que si bien no tiene ninguna justificación la irrupción en la embajada, bueno, sabemos que hubo también hechos previos que ya habían alterado nuestra relación, el problema que tenemos con Perú, el más reciente de no haber invitado al rey de España, y una serie de nombramientos políticos por excepción que no nos han dejado bien parados y que por otra parte tienen muy molesto al servicio exterior de carrera por una falta de coherencia en la línea programática también de la política exterior. Entonces yo resaltaría estos puntos, siempre gobernar un país con las características de México, que tiene una vecindad complicadísima, que será otro de los desafíos de Claudia, con Estados Unidos, con temas tan importantes como las armas, el fentanilo, la migración, los acuerdos internacionales en materia comercial, pero además con tantos millones de habitantes, un país que además, bioceánico, que se enfrenta constantemente a problemas de huracanes, de terremotos y que el bautizo y el inicio de Claudia Sheinbaum justamente nos toma con lo que acaba de ocurrir en tema de desastres naturales también, y que tenemos damnificados todavía de situaciones de hace más de cinco, de diez años que no han podido solventar la situación. Así que complejo gobernar México, pero esperemos que sea una etapa en la que podamos solventar los temas urgentes e importantes. Y precisamente, doctora Vanessa, tocaba ese punto de la política internacional, que pues en cierta manera va muy ligada a la cuestión económica, en verdad que pues terminamos un sexenio con muchos raspones internacionales, el expresidente López Obrador, pues tuvo diferencias al menos con seis países latinoamericanos, pues no se acabó bien, finalmente con Estados Unidos y con Canadá, hay una gran preocupación por la cuestión del tratado de libre comercio. Si no se logra, digamos, rescatar pues esos buenos acuerdos que habían antes, ¿qué tanto nos podría afectar económicamente a los mexicanos? Y bueno, no se diga que otros raspones internacionales, sobre todo con organismos, Organización Mundial de la Salud, organización, este, otra sobre la ONU, por ejemplo, en fin, el Fondo Montero Internacional, en fin, creo que hay muchas cosas que reparar y sobre todo pensar en la economía, doctora. Así es, bueno, tenemos varias preocupaciones en términos económicos, bueno, una de las promesas de alcanzar el 4% de crecimiento durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no se cumplió, hay que decirlo, estuvimos muy lejos de llegar a esos niveles de crecimiento, a pesar de que mejoramos el salario mínimo, de que salieron algunas personas, algún porcentaje importante de la pobreza, hay que decirlo, esos fueron algunos de los éxitos que se tuvo, pero tenemos compromisos internacionales que no hemos cumplido, muy importantes en términos de energías limpias, en términos laborales, que ya nos han ocasionado bastantes problemas, y que también esos inversionistas en México están muy preocupados, no solo por la actuación comercial, sino también por la reforma al Poder Judicial, por cómo va a ser la actuación de estos jueces, que de alguna manera pues tendrán compromisos políticos y que ya no van a ser tan independientes, entonces esta afectación en términos de inversiones viene de ahí, o sea, no por la reforma per se, sino conforme empiecen a actuar estos jueces, estos ministros, si no demuestran una imparcialidad importante y demuestran que van a tener esta responsabilidad de haber sido de alguna manera solventados por el Poder Ejecutivo y Legislativo, pues esto es lo que va a hacer que haya una gran desconfianza sobre las inversiones en México y de que se puedan cumplir de acuerdo a derecho aquellos convenios que de alguna manera no se han podido llevar a cabo o no se han querido llevar a cabo y podría llevar a varios paneles, debates y arbitrajes a México en los organismos internacionales. Así que eso de alguna manera vincula con las problemáticas también de nuestra política exterior, como bien lo mencionabas, incluso lo que acaba de ocurrir hoy por hoy con España, o sea, a España ya la traíamos en la mira desde hace varios años, no solamente por no haber respondido a esta petición de perdón, etc., sino también se le declaró la guerra comercial a las empresas españolas, tú recordarás, donde se habló de que había un gran abuso y que uno de los grandes problemas realmente fue que estas empresas españolas pues obstaculizaban la reforma energética que buscaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tienen pues bastante importancia económicamente en México, estamos hablando del Banco BBV, de Santander, estamos hablando de Iberdrola, Rapsol, o sea, empresas importantes, y que esto también llevó al presidente Andrés Manuel a ser una de sus pues autonombradas pausas diplomáticas, término que no existe en las relaciones internacionales, pero que él continuamente ha usado, ¿no? Incluso con Estados Unidos y con Canadá, con los que además de estos acuerdos comerciales tenemos, como mencionaba yo, temas importantes con Estados Unidos en los cuales nos tienen muy poca confianza. Ya vimos las detenciones que se hicieron, detenciones, entregas que no acaba por quedar claro, del mayo, de los chapitos, y que no se le informó nada al gobierno de México y que eso abrió pues elucubraciones, debates y diferentes aristas al pensar que no se le informa porque se filtra la información, porque hay gente del gobierno en contubernio y que por eso Estados Unidos no le informa para que no se vayan a ver obstaculizadas las detenciones. La otra es si realmente el gobierno mexicano tal vez sí sabía, pero prefiere no meterse en problemas con el cártel de Sinaloa y prefiere hacerse el que no sabe, o si realmente no hay nada de confianza en las instituciones y en la impartición de justicia del lado mexicano. Pues sí, doctora, bueno, pues todos celebramos que haya una mujer presidenta, la primera mujer presidenta de México. No basta, sabemos con ser mujer, pero bueno, deseamos todo el éxito y que finalmente se pueda salir adelante pues de muchos aprietos en que estamos los mexicanos, en salud, en economía, en fin, podemos ser un mejor país. Gracias, doctora Vanessa Cárdenas, analista de la Universidad de Finis, estará bien por haber estado con nosotros. Con muchísimo gusto y sí, efectivamente, se celebra que sea mujer en los libros de historia. Nuestras niñas y niños van a ver que México tuvo una presidenta y que sí se puede. Ahora hay que ver que su desempeño y el balance que estemos haciendo aquí mismo dentro de seis años, pues sea más positivo de lo que hoy estamos diciendo. Es correcto. Muchas, muchas gracias. Un fuerte abrazo.